Minutos pasan de las 9 de la mañana, vamos a seguir abordando lo que fue la interpelación a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social a raíz de las críticas de la oposición a la gestión en el INAHU que se desarrolló ayer en la Cámara de Senadores. Para eso recibimos a la senadora del Frente Amplio, Silvia Náñez, que fue la miembro interpelante. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida. Bienvenida. No voy a preguntar si quedaron satisfechos con las respuestas de las autoridades del INAHU porque terminaron pidiendo la renuncia desde el Frente Amplio. Pedro, ¿qué conclusiones sacaron a propósito de lo que fue la extensa jornada de ayer? Dos cosas, Nico, antes, si me permitís para poner en contexto. La situación que terminó siendo el disparador de la interpelación y no de un llamado a comisión fue el fallecimiento del adolescente de Rivera, que nos enteramos por la prensa. Yo ayer cometí una omisión en la interpelación cuando agradecí y me olvidé de agradecer a la prensa, al trabajo de la prensa, al trabajo de investigación. No nos hubiésemos enterado por INAHU de lo que pasó. Nos enteramos por el compromiso... No, no, no estoy hablando del lindaje, estoy diciendo todo lo contrario. No, no. Yo sé que está diciendo lo contrario. Estoy reconociendo el trabajo de investigación de colegas de ustedes comprometidos que se la jugaron a dar una información que no habían dado las autoridades. Eso es lo que estoy reconociendo y lo que estoy agradeciendo. Y estoy reconociendo la omisión de ayer en ese sentido. Nosotros veníamos preocupadas, yo particularmente venía preocupada por el tema de explotación sexual y porque había datos que no estaban cerrando entre lo que reportaba CIPIAB y lo que reportaba el Comité de Protección a nivel de explotación sexual. Y cuando hice una media hora previa dije los voy a llamar a comisión y después lo que pasó fue que nos enteramos de todo esto y de las repercusiones que tuvo el caso de Rivera y el ocultamiento que había hecho INAHU y ahí dijimos esto no da para comisión, esto tiene que ir por una interpelación porque en la interpelación uno puede exigir responsabilidades políticas. Eso es nada más lo que quería poner en contexto. Lo segundo para... Perdón, para terminar de aclarar ese punto. Cuando ustedes hablan de ocultamiento es porque no se había dispuesto una investigación administrativa hasta que el tema no salió a la prensa. Bueno, lamentablemente no puedo responderte eso Nicolás porque ayer nosotros preguntamos cuándo se había iniciado la investigación administrativa como una de las preguntas que necesitábamos para entender eso y no se respondió. O sea que no sabemos cuándo iniciaron la investigación administrativa porque no pudieron... Se ve que ni siquiera fijarse cuándo habían iniciado un expediente de investigación administrativa. Era fijarse en una fecha de un expediente pero ni siquiera a eso respondieron. Y ahí iba a lo que decías vos. Nosotros pedimos las renuncias que pedimos que fueron las del directorio y en el medio excluimos de la responsabilidad digamos moral, si se quiere por su actuación a la directora Natalia Argencio pero también pedimos su renuncia en el contexto de que el INAHU es un directorio colegiado y nos parecía que las responsabilidades políticas son del colegiado. También pedimos la renuncia del director departamental de Rivera de la directora del hogar femenino de Rivera de la coordinadora del hogar femenino de Rivera y por denuncias que hizo el senador Aníbal Pereira ayer en sala también pedimos la renuncia de la directora departamental de Rocha. ¿Por qué pedimos esas renuncias? Porque es la responsabilidad ante el cargo que uno asume. Es la responsabilidad en definitiva. Dejen el cargo porque no se están pudiendo hacer cargo de estas responsabilidades que les hemos confiado. Ese es el contexto del porqué de la renuncia. No es porque todas las interpelaciones terminan en renuncia. Lo que se exige en definitiva es la responsabilidad política que uno asume frente a la tarea de gestión porque, a ver, el Poder Ejecutivo ejecuta, gestiona. El Poder Legislativo lo que hace es controlar al Poder Ejecutivo. Vos decías, evidentemente no están conformes con las respuestas y por eso pidieron la renuncia. Lo que pasa es que las respuestas no hubo ninguna. Ese fue el problema. No respondieron nada. Por eso, en una de las intervenciones, yo les decía, no quieren modificar la moción que dice, la moción del oficialismo decía, se han respondido satisfactoriamente todas las interrogantes. No respondieron ni una. Ni una. Hicieron dos o tres esbozos de respuestas frente a preguntas que nadie había realizado. Nosotros, por ejemplo, preguntamos cuáles son los mecanismos que van a cambiar para el abordaje de las situaciones de explotación sexual para cambiar un modelo de atención que definitivamente no está funcionando. ¿Qué están haciendo al respecto? Están cambiando cosas, están aplicando modelos nuevos. Y frente a eso lo que se nos leyó fue un manual de procedimientos de alguno de los proyectos, incluso con el nombre del proyecto. Son tres proyectos. En algún momento se nos leyó un manual de procedimientos de uno de ellos, pero nosotros no estábamos preguntando el manual de procedimientos, estábamos preguntando qué estaban haciendo. Un manual de procedimientos tiene sentido solamente si se ejecuta. Yo no puedo discutir contra un manual, no puedo discutir contra un manual de buenas prácticas. Yo discuto de repente frente a una persona que tomando eso como insumo hace cosas. ¿No pudieron responder cuando iniciaron la investigación administrativa de Rivera? ¿No pudieron responder qué medidas de contingencia o de mitigación habían tomado cuando CIPIAB, que es el Sistema Integral de Atención a la Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes, cuyo coordinador es INAU, porque INAU es el rector de las políticas de infancia, el equipo CIPIAB funciona con lo que se llama comité de recepción local, donde se reciben las denuncias, donde se trata, donde se les dan abordajes, donde se coordina el abordaje interinstitucional, que es una palabra que usamos todo el tiempo. La interinstitucionalidad es el Estado trabajando en conjunto para lograr abordajes a situaciones complejas. Fiscalía, Ministerio del Interior, Poder Judicial, INAU, Ministerio de Salud Pública. ¿No? Abordajes que son complejos en vidas, que son complejas. Bueno, el Comité de Recepción Local de CIPIAB en octubre del 2023 hace un informe que dice, nos vamos de Rivera. Le preguntamos a Fossati por eso hace algunos minutos, el hijo que se enteró hace tres o cuatro días. Mirá, ¿qué querés que te diga? Bueno, no merece ni que haga un comentario después de eso. ¿CIPIAB está ausente en algún otro departamento hoy? El informe que yo tengo habla de Rivera. El informe que yo tengo habla de Rivera es un informe... A ver, yo no tengo información que no pueda tener. No es información confidencial, es un informe de CIPIAB, un informe que está público y que dice, nos vamos de Rivera porque no podemos trabajar con INAU. Y dice, nos vamos, porque INAU no viene a las reuniones, porque es muy difícil coordinar abordajes con INAU, porque tenemos un problema con el equipo de INAU, tenemos un problema con el centro de evaluación y derivación, tenemos un problema con el equipo territorial, tenemos un problema con la dirección departamental de INAU-Rivera, y se van en octubre del 2023. Entonces la pregunta que nosotros decimos es, ¿qué hicieron cuando se fue CIPIAB? ¿Qué hizo INAU cuando se fue CIPIAB? ¿Tomó alguna medida de mitigación? ¿Los mandó de vuelta a Rivera? ¿Le dijo, no, señores, miren, ustedes no se me puede ir del territorio? ¿Hicieron algo? Bueno, no tuvimos una sola respuesta. Mientras tanto, y esto creo que es importante... Creo que quedó claro, perdón, en la entrevista anterior que no se ha hecho nada y que sigue la situación exactamente igual. Eso es lo que yo entendí. Bueno, el tema, ¿sabés cuál es el tema en eso, Leo? El presidente de INAU se enteró hace tres o cuatro días y claro que no se estaba atendiendo el tema. ¿Pero sabés cuál es el problema de eso? No, es gravísimo. Es que cuando la situación permanece igual, en lo formal, eso en la realidad es una situación que empeora. Ese es el problema. Y yo decía ayer, el problema no es Rivera, pero en Rivera hay un problema. Hay un problema. Cuando vos ves las situaciones en las que está trabajando hoy el equipo itinerante de Gurises Unidos en Rivera y ves el resto de los departamentos donde está trabajando ese equipo itinerante, en Rivera, el 75% de las situaciones que están en seguimiento son de Gurisas que están bajo el amparo de INAU en los centros de 24 horas. Cuando vos mirás la realidad de los otros nueve departamentos que atiende ese equipo itinerante, el otro porcentaje donde INAU supera, digamos, las situaciones de contexto territorial es Maldonado, pero el porcentaje es muchísimo menos. Y después en el resto de los ocho departamentos nunca superan las situaciones INAU a las situaciones de territorio, pero en Rivera es el 75%. Entonces... Situaciones de explotación sexuales... Sí, señor. Bajo seguimiento del equipo itinerante. Entonces, a ver esos datos que tengo yo, ¿los tiene INAU? Sí, quien coordina los equipos itinerantes es INAU. Entonces, ¿no hay un problema en Rivera? ¿Podemos decir que no hay un problema en Rivera? Ayer, durante la interpelación, nos enteramos de otra institucionalización más en el hogar femenino de Rivera por un caso de explotación sexual con otra gurisa embarazada unas cuantas semanas. Entonces, con esa, son 10, inclusive la adolescente está tristemente fallecida, que estaba en una investigación junto a otras 5 adolescentes, una de las cuales terminó en una clínica psiquiátrica, la otra terminó derivada a un hogar, la otra desaparecida un montón de tiempo. O sea, ¿podemos decir, frente a todo eso, que no hay un problema? Parte de lo que usted señalaba ayer era que esta joven había ingresado a mitad de año del año pasado, había tenido muchas salidas no acordadas, como dice la jerga, y eso lo hablábamos con Fosati, pero usted señalaba que en octubre, si no me equivoco, de 2023, había habido un aviso por parte del hogar a Urices Unidos de que habría una situación de explotación sexual con ella. Eso fue después del 30 de noviembre. 30 de noviembre, ahí está. Después del 30 de noviembre. En ese transcurso hubo, al menos, que nosotros tengamos conocimiento, dos denuncias a la unidad de trata del Ministerio del Interior de Trata y Explotación Sexual. Una del 11 de septiembre y otra del 30 de noviembre. En la del 30 de noviembre involucra cuatro adolescentes una, cuatro adolescentes la otra, pero dos adolescentes, digamos, que están en ambas denuncias. Después de la denuncia del 30 de noviembre, había dos de las adolescentes que ya estaban en seguimiento del equipo itinerante. Y a partir de esa denuncia, el hogar llama al equipo itinerante de Urices Unidos y les pide asesoramiento en el abordaje de estas otras dos situaciones. Es ahí donde el equipo de Urices Unidos dice que toma contacto con la situación y pide urgente una reunión a Inau porque venía ya con seis casos más otro que ellos venían atendiendo de otro. Venían unos cuantos casos, creo que eran nueve a ese momento que traía Urices Unidos u ocho. Y el equipo del hogar de Rivera le dice es una situación de gravedad media, no tenemos por qué reunirnos urgente. Y se reúnen once días después. Eso está en el informe de Urices Unidos. Yo he estado trabajando con la gente de Urices Unidos. De hecho, tengo los informes y quiero aclararlo porque hay como una casa de brujas de dónde sale la información. Yo tengo información de Urices Unidos que de hecho puede tener cualquiera que la pida y les pedí específicamente a ellos si podía trabajar con esa información. O sea que esto sale de información de acá. Y después tratamos de corroborarla con Inau porque el equipo de Urices Unidos dice en ese momento nos dijeron que la gravedad de la situación era de una gravedad media. Entonces, nosotros preguntamos ayer en la interpelación ¿Quién dijo que era de gravedad media? ¿Con qué criterios? Yo tengo todas esas situaciones. Tengo todo el otro contexto de saber que 7,5 de cada 10 casos de explotación sexual que están tratando Urices Unidos son Urices Unidos que viven ahí. Frente a todo eso, con una denuncia de abuso sexual infantil, con una denuncia de agresión sexual hecha por el propio hogar el 30 de noviembre. A ese momento había una de las gurisas que todavía no había vuelto al hogar. Estaba todavía en salida no acordada supuestamente también en una situación de explotación sexual. Frente a todo eso, yo me pregunto ¿qué más tenía que pasar para que el equipo considerara que la situación era algo más que de gravedad media y tomara el tema con la urgencia que lo tenía que tomar? ¿Qué más tenía que pasar? El presidente Fati fue como muy enfático acá, reconoció la responsabilidad en la medida que es el gestor de turno, aludiendo también que es un presidente que sumió hace 8 meses como titular del Instituto del Niño y del Adolescente, pero no desvinculaba las fatalidades que ocurrieron con los procesos que están atravesados por falta de personal idóneo, por falta en número de recursos humanos, por poca capacidad técnica para asumir los desafíos que hoy presenta el INAHU, que no son de esta administración, sino que se vienen arrestando casi de manera histórica. Mirá, yo ayer, dos cosas. Yo ayer cuando inicié la interpelación... Fue 200 años para atrás. Sí, inicié diciendo que veníamos haciendo intentos en diversas políticas de protección a la infancia desde 1818. De hecho, fue desde 1808 porque se presentó una moción al Cabildo para crear en ese momento, que Montevideo venía bien devastado por las invasiones inglesas, un asilo de huérfanos, ancianos y menores abandonados. Y en ese momento, en 1808, se desestimó por falta de presupuesto. No tenemos problemas nuevos en este país, como veremos. Se creó recién después, en 1808, lo que se llamó la inclusa, que fue la primera casa cuna. O sea, que Fossati venga a decir que después de 200 años tenemos algunos problemas estructurales, yo qué sé, no es ninguna novedad. Ahora, lo que sí llama un poco la atención es que la excusa sea estoy hace ocho meses cayó en paracaídas el doctor Fossati a Inau. Cuando la coalición cambia de presidente de Inau, que yo supongo que será parte de un acuerdo político, no hacen un informe de transición, no se pone al tanto de lo que está pasando, no forma parte eso de la responsabilidad con la cual uno asume un cargo donde es el presidente del organismo... Sí, dijo que en ese sentido ha presentado distintas iniciativas con ánimos de fortalecer, por ejemplo, la cobertura en salud mental, fortalecer, vinculando también a la ANEP, distintas instancias vinculadas al abuso sexual en menores. Él dice que presentó una serie de cosas, pero lo que vinculaba es que las situaciones de descuido dentro del Inau, que terminaron en particularmente con el caso de Rivera con la muerte de este adolescente, estaban asociadas a esta falta técnica, por sobre todo, para atender los desafíos que hoy tiene el Inau. Bueno, por lo menos me alegra que lo reconozca en la prensa. Capaz que lo que podría haber hecho era reconocerlo ayer. En el Parlamento, que fue cuando se lo preguntamos, y no respondió una sola de esas preguntas, porque le preguntamos concretamente, fíjate, Inau está haciendo algo con el Ministerio del Interior para priorizar la investigación de las situaciones de explotación sexual. Concretamente era una de las preguntas, porque yo no sé si ustedes se acuerdan que al principio de este periodo de gobierno se habló con el Ministerio del Interior y le dijeron, che, vamos a priorizar los abigeatos, vamos a hacer una política focalizada en este tipo de delitos. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, nosotros le preguntamos lo mismo, che, tenemos todo este problema, ¿están haciendo algo como hicieron con los abigeatos por las situaciones de explotación sexual en todo el territorio? Porque se dan todos lados, lo único que hay que hacer es sentarse a leer los informes. Él mencionó que las ha presentado y que fueron aprobadas incluso con el voto negativo del Frente Amplio, ¿no te puedo decir el nombre técnico de las que presentó? No, a mí no me lo respondió, una pena que no lo haya respondido en el Parlamento y no haya quedado en actas, porque lo llamamos para eso, para que nos diera respuesta. Tampoco nos dijo nada respecto a eso que estaba haciendo con la ANEP. Y se lo preguntamos específicamente en la pregunta número 5, si estaban haciendo algo respecto a eso. Nos habló de un informe que tenía fecha de julio del 2021. Entonces, porque me llama mucho la atención la responsabilidad de quienes ejercen cargos en el Poder Ejecutivo cuando el Poder Legislativo los llama en un contexto de interpelación, es responder en ese contexto. no salir al otro día a hablar en la prensa. Donde tendría que haber respondido Fossati fue ayer. Él, su equipo, que hace ocho meses que lo dirige él. A ver. ¿Te tomó? Solamente una cosa, perdón. Estaba pensando para ordenar una frase. Es lógico que muchos de los problemas que tenemos en la protección de la infancia y de la adolescencia son históricos. Y es también evidente que muchos de ellos son parte de un foco de pobreza estructural que no hemos podido solucionar. Pero no lo hemos podido solucionar todos, ni los que votan, ni los que ejercen el gobierno, ni los que no hacen nada. Es un tema que tenemos y que es un problema de todos. Yo no creo que en un periodo de gobierno ni en ocho meses, ni en tres días, ni en quince años se pueda solucionar. Lo que sí creo es que tenemos que tener el compromiso genuino, la honestidad de entenderlo como un problema de todos. Y en la medida del metro cuadrado de responsabilidades que cada quien asumimos, hacer lo que hay que hacer. Y una de las cosas que hay que hacer es que cuando el Poder Legislativo pregunta, los integrantes del Poder Ejecutivo tienen que preguntar. ¿Sabes por qué? Porque así funciona la democracia y porque así funciona este sistema republicano que nos hemos dado y que hasta el momento yo no he visto que nadie lo quiera cambiar. Sin quitarle responsabilidad a las actuales autoridades que cada uno tiene que hacerse responsable de lo que le toca. Me parece que es verdad, no se puede solucionar en un gobierno, pero bueno, ¿en cuánto? ¿En quince no? ¿En veinte no? ¿En treinta no? ¿En cincuenta no? ¿En doscientos no? Bueno, tenemos un problema. No lo podemos aceptar. Pero los problemas de mil ochocientos no son los del siglo XXI que tienen las abolicencias en Uruguay, claramente. Y han cambiado los territorios y han cambiado las modalidades del delito. Claro que sí. Ayer me llamó una persona de izquierda muy enojado con la insección de dinero a las mutualistas ahora, en fin, que son deficitarias, que no son eficientes. Y también me ponía ejemplos de indignado en el sentido que siendo de izquierda esperaba que un gobierno que no lo es o que tiene un espíritu más liberal, por ejemplo, le quitaran algunos lastres al Estado y me ponía el ejemplo claro del Portland, por ejemplo. Con todo el dinero que acá pierden en el Portland me decían cuánto se podría hacer, por ejemplo, en el INAHU. O sea, nosotros queremos hacer, solucionar problemas, pero no ajustamos el presupuesto del Estado a los problemas que tenemos. Es un problema que tenemos estructural y sobre el cual no incidimos. Yo creo... Pongo ese ejemplo del Portland como podría poner otro, pero perdimos millones de dólares por año. Sí, INAHU devolvió 60 millones de dólares en estas rendiciones de cuenta. Pero ¿sabés qué es lo que pasa, Leo? Es que hay cosas que no son solamente una cuestión de recursos. Los recursos son imprescindibles para la gestión de la política pública, sin lugar a ninguna duda. Y la política pública, digamos, utiliza las herramientas del Estado en función, sí, de ciertos lineamientos que responden a pautas ideológicas, porque la ciudadanía en definitiva es lo que termina votando, ¿no? Digamos, una forma de intervención del Estado dentro, obviamente, de las pautas democráticas en ciertos aspectos como pueden ser las políticas públicas. O sea, como contexto, ¿no? Ahora, el tema de protección a la infancia, si yo te leo, te los voy a mostrar. Perdón que lo traje así, porque los cuido mucho. La biblioteca del Palacio Legislativo es maravillosa. Es una de las bibliotecas más lindas que tiene el país y más completas. La uso mucho. Yo también. Yo tengo tres publicaciones que saqué de la biblioteca. La primera se llama Los pupilos incorregibles de la asistencia pública. Es del doctor Roberto Berro, director del asilo La Rañada y es de 1927. La trato así con muchísimo cuidado porque es una joyita de archivo. La segunda se llama La división primera infancia del consejo del niño 1940-1941 del doctor Julio Bausá. Ahí tengo la cámara. Perdón, es la falta de experiencia. La tercera se llama Salario Social Infantil y de Capacitación es entre febrero del 51 y febrero del 67 del doctor Domingo Sarli. En los tres se reconocen las falencias del sistema de protección a la infancia. En los tres dicen Nos pasan cosas en los hogares de 24 horas que no las podemos admitir en 1818 cuando se creó la primera casa cuna funcionaba lo que se llamaba el torno que era una especie de buzón donde se dejaban los bebés abandonados que en general eran hijos ilegítimos o hijos de la pobreza. Los mismos a veces que hoy hoy ya no se les dice hijos ilegítimos a muchos de ellos pero los hijos de la pobreza siguen estando en lo que antes era la casa cuna. Antes en ese torno se licuaban digamos las culpas adultas en el anonimato pero los gurises a veces que ingresaban al torno ingresaban con señales porque a veces algunos padres o madres lo podían ir a buscar. El torno duró casi 100 años en este país porque lo que se garantizaba era el anonimato del adulto y no la protección del niño. Con el guris hacía lo que se podía. El doctor Morquio fue el que dijo no se usa más el torno y tuvo críticas encendidas de ciudadanos de políticos de personas muy importantes pero él decidió que el torno no se usaba más porque estaba mal porque el torno lo que no permitía era analizar las causas del abandono. Hoy estamos a 200 años del torno a 200 años yo creo que tendríamos que haber aprendido algo de Morquio de que a veces hay que saltar sobre las cosas que no están bien hacerse cargo de las cosas que no están bien entender las cosas que no están bien y proponer cómo vamos a mirar para adelante. Capaz que mirar para adelante es pensar que INAO no puede ser rector y prestador de los servicios capaz que tenemos que poder pensar en esas alternativas capaz que tenemos que poder pensar en alternativas de cómo vamos a garantizar la defensa de los derechos de niños niñas y adolescentes capaz que tenemos que pensar en un comisionado parlamentario de infancia y adolescencia así como existe el comisionado parlamentario del sistema penitenciario capaz que tenemos que pensar alternativas pero para pensar alternativas se necesita compromiso se necesita estar inconforme con una realidad que está mal y se necesita poder actuar y quiero reconocer una cosa el senador Camil hoy reconoció que no se había dado ninguna respuesta y que acá es necesario iniciar un diálogo nosotros no solamente pedimos la renuncia pedimos además la declaración de la emergencia nacional en infancia y adolescencia para poder actuar de forma urgente y yo creo definitivamente que ahí hay una posibilidad de diálogo y es eso pero para poder dialogar primero tenemos que entender y tenemos que poder comprometernos con el problema se lo abrazo Silvia Nari muchísimas gracias muy amable muchas gracias ahora vamos a ver cómo sigue el día